Porque el otro sabater si se comía el toco, este no ha podido. No, ya, ya, ya escupió. No, ya se toco en la moto ya. Cualquier, ¿qué está llorando? Sí, sí, sí. No, ya no, ya pasó el tiempo, ya no, ya no. Bueno, te pedimos el tiempo, vamos. Uy, no sigue comiendo. Vamos con el reloj. Pero si el tiempo ya pasó. Ya pasó un minuto, ¿qué va a seguir comiendo? No se pasen. Ay, no. No, ya pasó un minuto, no. Tiene que tener un descanso, Matías. A ver, no me tú. Tiene 50 minutos para comerlo. No, no, 50 minutos. No, no, no va. Ya. No va. Eric, gracias. No, al hermano Eric, muchas gracias. Muy bien. ¿Me parece o no pudo? Mirá la cara del pobre sabater. Mirá, mirá la carita, los pucheros, ¿qué hace? Parece mi hijito de Eugenio cuando ya no quiere más leche, mirá. Pero ojo, échame. Y Sheila me dicen, come, come. Qué abusiva Sheila, mirá. Mirá, mirá. Come, come. Me come. Faltó el jalón de pelo de Sheila clásico. Miren, pobre sabater dice, está bien, chicos, me gané la moto, pero tampoco, tampoco me voy a comer todo lo que me ponga. No, pero, pero escúchame, un gran mérito se acercó y dijo, yo lo voy a hacer tanto, así que hemos dudado si es sabater o su hermano. Por 20 puntos, por 20 puntos, ¿quién se come lo que escupió sabater? Michelle. Ah, pues, Michelle. No hay forma. Oye, bueno, sabater cuando vino la primera vez, sí comió tokosh, en verdad, y se le, claro, ya la, como la papita, y se le quedó en la garganta media hora. El pobre, tuvo que venir el Doctor TV a hacerle la post, pues. O sea, un costo traumático realmente, pero imagínate. Se enfrenta. Obligas a todos a comer, y no dejar nada en la boca. Ahora te toca a ti, Leona Loca. ¡No, Sheila! Ya, Michelle, suena a Patricio, por favor. Hoy tengo que pensar... ¿Qué hace? No sé. Se ha colgado de la pierna Patricio porque no quiere avanzar. Y Patricio dice, hoy hay un sentenciado. Así es. Ven para aquí y come. A ver, a ver, a ver. Ya. No, Sheila, tranquila. Hoy tengo que pensar en una sentencia, Shea, por Dios. Patricio también me dijo, como el enamorado de Laura, que hace todo por mí, entonces el día de hoy también va a hacer esto por mí. Sheila, no es por hablar mal. Claro, no, tú hazlo por el equipo, Sheila. Sheila, no es por hablar mal, pero la gente dice que como tú realizaste los bocaditos de la fiesta y tú los hiciste, sabían igual. ¡Oh, no! ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Quién dice eso? Quiero saber. Quiero saber con nombre y apellido, por favor. Quiero saber. No cuenta, no cuenta. No cuenta. Sería bueno saber quién todavía que lo invitan Raja, ¿no? A ver. Eso deberíamos saber. Pero bueno. Yo no he dicho nada. A ver, a ver, a ver. Yo no he dicho nada. A mí no me culpen. ¿No serás tú? No. Ah, ya. Por acá. Vamos, Shea. Ya, Shea. Vamos a concentrarnos en lo que hay. A ver, a ver. A ver. Amarillo. Amarillo. A ver, levanta, Pía. A ver qué hay. Levanta, levanta. ¡Buenazo! ¿Qué es, Pía? Sesos de toro. Sesos de toro. Nada más y nada menos. Muy bien. Chicos, esto parece un juego, pero no lo es. Hoy tenemos un sendenciado. Así que a darlo a todo por el equipo y a comer. Y te cuento, Shea. Tres, dos, uno. ¡Bah! Ya, ya empezó la cuenta, Shea. Y aquí está Shea con sesos de toro. ¿Qué pasa a mirar así? Sheila, no pienses que ese toro fue campeón de matemáticas y quemó mucho cerebro. ¡Re inteligente! Es muy bueno para la memoria. Exactamente. ¡Ay, no! No pienses que ese toro tenía dolor de cabeza. ¡No, no, no! Último veinticinco. ¡Sue los dos, esos, esos! ¡Eso es lo que no va a poder ganar! ¡Aquí no me tiene ronca! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy! Últimos diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Por dos puntos. ¿Alguna cobra que se quiera comer eso? A ver, la cobra. ¿Viene Rafael? Hoy día hay sentencia. Rafael. Va a oler, dice. Va a oler. Ángel y sal. A ver, Rafael. A ver. Hoy día hay sentencia. ¡Vamos! ¿Qué dice Rafael? No, pero Rafael lo traía, se puso mal. Rafael se puso mal. Imagínate, Rafael. Rafael, piensa en eso, ¿ah? ¿Ya lo hace alguien o no? Ojalá que no se venga a entrar. Tiempo, nadie quiere hacerlo. Tiempo, vamos. Muy bien, vamos con la siguiente rima. Fastillas a todos los leones y te vuelves muy cargoso. Ellos se quieren vengar de Rafael cargoso, digo, cardoso. ¡Vamos! A ver, Rafael. Esta. Levanta, Mati, ¿qué cosas tenemos ahí? ¿Qué cosas? Es algo riquísimo. Una pena por él, ¿ah? Una pena por él. ¡Vamos! Culata de chancho. Hoy, un sentenciado. Vamos, Rafa. Ármate de valor. Tres, dos, uno. ¡Va! No lo vuelas, no lo vuelas. No lo vuelas. Ahí está Rafa, comiendo culata de chancho. Ya lo que me ha hecho. Tiene la cara. No, 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 no lo molesten. No lo molesten. Primero 15 segundos. Hoy día de sentencia. Yo creo que un verdadero capitán podría comer esto, ¿eh? ¿Qué está haciendo eso? Mira, justo. Se metió ya todo a la boca. No, pero no lo puede escupir. Se le pararon los presos. Ah, qué bueno que tú reconozcas que no vale escupir. Yo siempre reconozco cuando algo está mal. Último 26. No vale escupir cuatro y pasar tres. Rafa maldita, pero no pasa. Último 18. Tiene que mozar la lengua, porque si no, buena garantía que hayan pasado todos. Últimos 10. No puede mozar nada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Un rey a la tira, 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 tira. Se queda clarísimo Matías que tiene una capillaría sí o sí. Rafael Cargoso. Muy bien. Vamos con la siguiente rima. A ver, ¿qué dice? A ver. Abraza a su enamorada y parece su vicio, pero cae pesado. Él es Patricio. Hoy día de sentencia. Pato, ven, ven, ven. Vamos, Patricio. ¿Cuál de estos platillos vas a escoger? Patricio siempre escoge, no sé, un sudado de cangrejo. Siempre toca algo rico. ¿De verdad? A ver. ¿Qué hay? ¿Acá? ¡Vamos! ¿Sí? ¿Seguro? Ya, levanta. ¿Qué es? Asado de tira argentino. Cuécalo al ajillo. Riquísimo, riquísimo. Qué fácil te digo, siempre toca ahí. ¿No es un platillo gourmet? Otro día le va a tocar entraña americana, no sé. Y último. ¿Es un gourmet? Escúchame, finísimo. Ya mejor no te he podido tocar, Patricio, por favor. Oye, en verdad, en Francia es carísimo. Muy bien, te cuento. Tres, dos, uno. Vamos, Patricio. Hoy día es de sentencia. Patricio, por favor, ya. Coma su comida, coma su comida. Ahí está Patricio. Antes de ingerir la papilla. Primero, 15 segundos. Ay, tueta no es deliciosa. Coma, come, Patricio. Te van a quedar 30 segundos. Che, hay que ayudarlo, ¿eh? El tueta no es lo que está dentro del hueso, para que sepa. Come, Patricio, por favor. Oye, un petinio. Último, 20. Ay, no, el pechito va bien alto. Ahí está. El tuétano es deliciosa, es proteína pura el tuétano. Último, 10. Tú que vas al gimnasio, Patricio. Ocho, siete. Hoy tiene sentencia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y empu. Por dos puntos. Una cobra. Alguna cobra. A ver, guacho, a ver. A ver, ¿qué hace, qué hace, qué hace, guacho? No, pero no fue. Por dos puntos, guacho, vamos. Vamos, tres, dos, uno, va. Vamos. Ahí va, Rafael. Que hoy se corte todo, ¿eh? Oh, 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 oh. No, Rafael, lo guía. Yo creo, yo creo que está. Él quiere la banda de capitán, ¿eh? A pesar de que lo veo, yo dije que estaba rico para Patricio, pero en realidad... No hubiera dado los sesos de toro con Tokosh. Lo siento así como me ha malogradito, ¿eh? Ha venido con hambre, Rafael. Con hambre de gloria. Hace una semana que no he comido. Con hambre de capitánía habrá venido. Así es. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Último, tres. Mira, Rafael, el otro día te pusiste pésimo, ¿eh? No va a ser que te pongas igual ahorita. Mira. ¡Ay, no! Lo que matique a Rafa últimamente hoy día de sentencia. Sentía mal, sentía mal. Y de pronto... Pesaresi está ya prendiendo la cámara para grabarlo. Ya que dicen el pelo como Montel González... ¡Ah! ¡El está con la hombre! ¡Se lo toman la comida! ¡Si no, sí, no! Ya prende la capitánía. Y quiere la capitánía como... Muy bien. Yo no sé si lo hace por ser capitán o por molestar a Patricio, pero la cosa es que Rafael se lo comió todo. Hoy día hay un sentenciado. Próxima semana eliminados. Aquí en Esto es Guerra. Nos vamos a la pausa. Venimos con más. Esto es... ¡Es guerra! El equipo que pierde tiene un sentenciado. Así es. Pero seguimos jugando. Cuidado con lo que comes. Siempre... Siempre te toca y ruegas por un juego. Ojalá tengas la suerte y te saques el jugo, mi querido Hugo. Bueno, lo que sea para llegar a Hugo. Hugo, ven por acá. Vamos. A ver. ¿Qué platillo? Escoge. Vamos a ver. ¿Qué escoge? Vengan con el babero que le han puesto. Me fascina. Va a reventar ahorita. Muy bien. A ver, ¿cuál? Vamos, Hugo. ¿Cuál, cuál, cuál? Dale. A ver. ¿Qué hay ahí, pía? Ya, ya. ¿Qué pasa? Tengo que... ¡Ay! Ya, ya, levanta. Ya levantaste. Vamos. ¡No deja! ¿Qué es, pía? Vaso de res. ¿Qué es? Vaso de res. Ah, buenazo. Hugo, sabemos que tú eres una persona muy fina. Hay cuchara, si quieres. Es proteína. Es el vaso... De res. De res. Vamos, Mr. G. A su cuenta, vamos. Tres, dos, uno. Vamos, Huguito. Imagínate que es como un brownie. Hugo, pura proteína. Claro. A ver. ¡Ay! No, no. Se fue Patricio. ¡Ah! Es un brownie, Hugo. Producción te ha puesto un brownie para que creas que es un vaso, pero es brownie. ¡Qué brownie, por favor! 25 segundos. Hoy, día de sentencia. Es base de res y aquí no se le pongo otro nombre. Yo creo que nos va a terminar, ¿eh? ¿Qué te pasa? Último vez que se vuelve loco. Yo creo que sí lo come. Dice, no puedo. Último quince. Pobre Hugo, en verdad. Último diez. Huguito, cuidado. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Por dos puntos. ¿Algún león o Brian que se quiera comer esto? ¿Algún león? Ignacio. ¿Quién? A ver, Michelle va a mirar, va a observar. Tú no, un león. Va a mirarlo así de lejos normales. Nada, ¿no? ¿Quién va? Puede ser Baladán. Ningún león, chicos. Ahí va. Baladán, vamos. ¿Qué Baladán? Tú, pues. Baladán. Solo se lo ha metido un ratito a la boca. Vamos. Vamos, Corina. Bueno, chicos, hoy día es día de sentencia. Alguien se anima, son dos puntazos. Hoy día de sentencia. Listo, no hay nadie. Perfecto, entonces, vamos con la siguiente rima. Me tenía la ganido. Casi una poesía a la que me ponen. Te pones bien bonita y te vistes bien mona. Venimos y también comes. Reina Leona. Natalidad. Sí, sí, por acá. Agradecemos a Montalvo Salud y el PA. Alegrando corazones y embelleciendo vidas. Muchas gracias. Montalvo Salud y el PA. Nati, está nerviosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Nati, son puntos para el equipo, por favor. ¿Qué pensamos? Vamos, Natalí, vamos. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál, cuál, cuál? Vamos, Natalí. Hazlo porque cambiaste la fecha, vamos. 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 ¿Y qué es? Levanta, 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 levanta. Tripitas de burro. ¿Tripitas de burro? Sí, tripitas. Ah, buenazo. Tripitas de burrito. ¿Te ayudamos? Más nada. Vamos, Vistechi. Tres, dos, uno. Natalí, cómpetelo nomás, ya. Hoy día descendencia. Son los intestinos del burro, para que sepas. Primero 15 segundos. No pienses que ese burro estuvo estreñido. No, no, no. ¡Gracias!